La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y va a hacer exactamente lo mismo, porque él es lo que tú ves en tu casa. Si las normas no están claras, pues le hace un par chiquillo, un par de burrillos de cosas que no sabe cuándo tiene que comportarse, dónde y por qué. Entonces aquí es importante que, puede ser que haya incluso una ausencia de normas, como hemos sabido en la familia, o puede ser que las normas no estén claras, porque tan pronto puede ser que llegamos a las 5 de la tarde o se murienda una cosa tan simple como darío de las comidas, bueno, pues, bueno, la comida, todo el día cuando llega, y come, y luego no come, o no se preocupa de ser en la comida, cosa muy simple, tiene que haber una norma clara, poquita, pero clara. Puede ser que el chico esté en un momento determinado, que por su desarrollo evolutivo, esté reverde. Los que tenéis niños y niños pequeños, sabéis que a los 3 años, alrededor de los 3 años, un niño es reverde. Pues naturalmente. Y es que tiene que ser así, porque investiga, porque quiere saber, porque quiere no explicar. Entonces, pues, es así. Pero cuando tiene 11, 12 años, igual. Entonces, el niño es reverde, porque él empieza a tener su propia, se va formando su propia personalidad, y quiere saber hasta dónde llega. Entonces, bueno, pues, te va, 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 te va probando. Te va probando. Te va probando a ti, al otro, al otro, hasta que dice, Otra cosa también, ¿por qué se comporte mal? Porque no es que se comporte mal, tiene necesidad de reconocimiento. Y como no sabe cómo hacerlo, la única forma es que llama la atención, de alguna forma. O también puede ser que estemos hablando de una psicopatía. Un niño que tenga algún trastorno específico, entonces sería el tema bien positivo. Entonces, ya había que hablar con el tema, ya había que hablar de medicación, de alguna psicoterapia, pero ese no es nuestro caso ahora mismo. ¿Vale? Pero lo he traído aquí porque también puede ser que se comporte mal. Sí, sí. A ver, ¿qué cosas son las que están asociadas a este mal comportamiento? Pues, generalmente, generalmente hay una baja autoestima. Hay una baja autoestima. Si hablamos como al principio, que decía, es que este niño es mal, no sé qué, bla, 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 bla. El niño, nosotros, a lo mejor, somos un poquito más conscientes, pero el niño no es consciente de sus propios sentimientos, los que hablamos. O sea, no sabe que le están degradando como persona. Es que tú no vales, es que tú no sirves, es que no puede ser nada contigo, que no va a correr de ti. Pues, es chiquillo cada vez, pues, se viene más abajo. Se viene cada vez más abajo. Y su forma de poder relacionarse es, simplemente, muchas veces, saltando. Y justamente por esto necesitamos la necesidad de reconocimiento y de aceptación. O es que aquí, o me quiere, o sea, porque las personas necesitamos que nos quieran. Porque es una necesidad básica, una necesidad básica. Y si no me quieren por la buena, porque me quieran por la mala. El caso es que alguien me diga, niña, vete quieto. Ya que no debéis ser un niño que... Este, o no, o no, o no, o no, o no, o no, que bien te estás portando, no sé qué. Pues, como eso nadie me lo dice, pues, yo salto por arriba y hago lo que sea para que alguien me diga algo. Entonces, pues, por eso. Muy importante que no haya normas. Si no hay normas, pues, cada uno va a hacer lo que quieran. Y eso es un factor que muchas veces, damos por entendido, que los chicos saben las normas, y no tenemos por qué haber entendido, porque hay muchas familias de los que vienen allí, en que en sus contextos familiares no hay normas. Entonces, vienen aquí y, como dice Amanda, pues, no hay cosas, no hay todas las cosas, pues, están las normas claras. En su casa no hay normas. Bueno, pues, no está. Entonces, o también puede ser, porque, aunque existan esas normas, no siempre se cumplen. O no siempre las hacemos cumplir, mejor dicho. Entonces, bueno, pues, un día así, hoy, como me he levantado un poco mal, bueno, pues, hoy te dejo que... No sé qué te voy a decir. Hoy te dejo que no recojas tu juguete, que ya no recogeré. Pues, hoy resulta que sí, hoy tienes que recogerle, como no recojas en cinco minutos, encima me enfado y me castigo. Pues, esto va a depender mucho de nuestro estado de ánimo. Y según estamos nosotros, así le exigimos al niño unas cosas u otras. Y los adultos somos nosotros, no ellos. Y los que tienen que modelarlos somos nosotros, no ellos. Entonces, digamos que los que tenemos que tener cierto control en el comportamiento son de nosotros. Por eso, mucho cuidado con nuestro estado de ánimo, con nuestro... con nuestro hermano. Pues, porque, según una forma u otra, podemos hacer que los niños se comporten de una forma. Y como madre, cien, miles de veces, millones de veces. Pues, según venga yo del trabajo, o según venga yo, le puedo decir al niño una voz, o le puedo decir, bueno, pues ya está. No pasa nada, no sé qué. Pero en función de cómo yo... Entonces, en la medida en que podamos controlarnos un poquito más, y aquí también estás relacionado, porque a veces nos va a ayudar un poquito, pues, en función de cómo... Si tú sabes cómo estás, dices, espérate, espérate, que venga a casa, o venga aquí al... Resulta que está... una u otra, no sé qué, que está armando aquí. Mejor me respiro un poquito, respiro, y luego vuelvo. Porque, como venga ahora mismo, me voy a ir a la torta. Bueno, yo soy de la que voy a ir a mi casa, o sea, que no pasa nada porque se le da una torta. A ver... Hay cosas que de eso. Una goleja, una goleja... Lo de coleja, ¿no? A ver... ¿Qué mantiene que un niño se comporte mal? Porque nosotros muchas veces le decimos, esto no se hace, esto no se hace. Pues lo mantiene, muchas veces, la atención que le prestamos. Muchas veces le prestamos... A ver, cuando nosotros en esta sociedad estamos acostumbrados a que las cosas... Nosotros, adultos, estamos acostumbrados a que las cosas pasen de una determinada manera. Entonces, bueno, pues cuando pasen de una determinada manera, los niños que van creciendo tienen que meterse en esa manera. Y no le damos importancia a que ese proceso de imbuirnos en esta sociedad es una cosa muy compleja. Es muy complejo, porque hay muchas normas que no se escriben, que no se ven, que tienen que ir... No se ven, no está descrita en ningún sitio. Y sin embargo, el niño tiene que entrar ahí. Y no le damos importancia. Y ahí, y ahí muchas veces, cuando yo justamente, prestamos atención a un niño, cuando se comporta mal. Entonces, esa atención prestada que le damos al niño cuando se comporta mal, es un reforzador. Entonces, cuanto más atención le prestamos, cuando más se comporte, peor lo va a hacer. O sea, va a repetir. Un reforzador simplemente es algo que hace, que se repita una conducta, sea buena o sea mala. Entonces, si prestamos atención a una conducta mala, pues estamos haciendo que se repita una conducta. Simplemente. Es una tienda básica de alimentación. ¿Cuándo? Pues esto, cuando reforzamos a una conducta inmediata escuela o como se lo estamos reforzando constantemente. Hay que ver, hay que ver la que me dice el otro día. O sea, hay que ver, madre mía, bueno, sí, hoy lo has hecho bien, pero hoy ayer, ¿y ayer la que me haría ayer? ¿Y ayer? Es que, madre mía, es que, todos los días tenía que ser como, y no como ayer. Fíjate, de lo que me hiciste, y del otro. Vale, pero es que ayer y el otro, con el cual, el esfuerzo que no ha podido hacer el chico por intentar hacerlo bien, le hemos tirado con tierra completamente. Entonces, el chiquillo sale, pues, fatal. Pues eso, bueno, es que es muy verdad. Una conducta tiende a mantenerse cuando es reforzada y tiende a desaparecer cuando no es reforzada o si es castigada. Pero aquí tenemos que tener cuidado con lo de los castigos, porque los castigos tienen su utilidad, pero en un momento y en una situación muy compleja. Pero, cuando, si no es reforzada esa conducta, esa conducta desaparece. Efectivamente, no en un día, no en dos, pero tiende a desaparecer. Además, hay un efecto que ocurre que cuando un niño está acostumbrado a una conducta inadecuada, pues, a hablar en la clase. Yo hablo en mi contexto que más conozco, ¿vale? Un niño, pues, está en clase y si levanta la mano ya, no lo va a dar en clase, pues, ¡ah! Entonces, pues, al principio, se le dice el otro. No nada es caso. O sea, no nada es caso para que deje de hacerlo. Que el niño aumenta, aumenta la frecuencia y la intensidad hasta que ya se da cuenta así, no hay nada que hacer. Pero ese tiempo hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo. Y ese tiempo hay que respirar, hay que cogerse el macho y decir, espirante, ¿no? Vamos a aguantar un poquito más. Y justamente ahí muchos fallamos. Muchos fallamos en ese proceso de que estamos en un toma y taca con el niño a ver quién puede más y al final, porque no somos capaces por lo que sea de sujetarnos a eso, el niño agana. Y si el niño agana, le prestamos atención y se mantiene ese comportamiento. No es fácil, no es fácil esto, pero yo creo que es importante que por lo menos lo sepamos. si esto muchas veces no es porque esto es lo que sería ideal, pero cada uno llegamos hasta donde llegamos. O sea, pero por lo menos que sepamos hacia donde queremos ir. Nada más que no me hacía con que consabes eso ya es bastante. Dime. Perdona, en vez de castigo, que no me lo cuesta mucho compartirlo, utilizo mucho la consecuencia. Sí, claro. Le digo mucho pues ha ocurrido esto que es una consecuencia, ¿no? La consecuencia de... Sí, una forma de hacer las normas es que haya una norma y una consecuencia de la norma, de no cumplir la norma. Si eso está claro, el niño sabe a qué atenderse. Si no está claro, pues ya puede venir porque es especial que es lo de castigo. Hay que tomárselo con precaución. Lo que pueda dar lugar situaciones es peor. Entonces, es mejor tomar otras alternativas como las que vamos a intentar, vamos a ver muy rapidito. ¿Estáis los 29 minutos? ¿En los 14? No, no, no. No sigue tan claro. Sí, sí. Sí, sí. Él, 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 ya vamos sobre el tiempo a la diferencia del río. Es interesante esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que ha pasado. Muchas veces vamos y directamente pues hay algo caído y hay un niño aquí al lado. Sí, pues, ¿pero qué has hecho? Y ya lo... directamente. Y nosotros pensábamos que hay algo caído. ¿Qué ha pasado? Simplemente la pregunta de qué ha pasado es tan simple, pero no, vamos directamente a boom. Y nosotros somos los adultos, es decir, tenemos que enseñarle a ellos a poder valorar esta resolución. Es importante que en esta valoración el niño se dé cuenta de lo que hace y del daño que hace a otro. Ya, porque hay un día que también es... a ver a alguien que le cuesta muchísimo ponerse en el lugar del otro. Hay un... Porque todo esto, claro, si no tienen un desarrollo armónico, dicámoslo así, en donde el otro es una persona con la que yo tengo que convivir y hay unas normas y un respeto, si eso no hay, es muy difícil que te puedas poner en su papel. Con lo cual, enseñar esta empatía es necesaria, es fundamental para que el niño pueda pueda saber que su conducta tiene unas buenas consecuencias que le pueden revertir en ese mismo y en lo demás. Y una vez que esto, pues ahí concreta la prueba. Vamos a ver, bueno, vale, te has comportado mal, pero a partir de ahora vamos a intentar mejorarlo. Y entonces, pues, varias cosas que podemos usar. Aparte, en primer lugar, unas normas claras, como te decía Isabel, con normas y las consecuencias. Si las consecuencias no están claras, suele generar al chico mucha inseguridad y a nosotros también nos dejamos llevar más por nuestro jodeario. Si la cosa está clara, oye, pues, si eso no lo dejamos al libre, a las comodaciones de acto en ese momento, pues, muy mucho mejor. Podemos hacer unos contratos de conducta y eso puede hacer con cada línea particular. Oye, pues mira, pues mira, tú te comprometes. Claro, en función también de la edad de los niños y de la capacidad de reflexión que puede tener. Los contratos de conducta se hacen ya con los más mayorcitos, pero una economía de fichas, una economía de fichas es algo muy sencillito. Tú te comportas, hay una serie de comportamientos, vamos a ver unos ejemplos, en los que tú te comportas y luego hay una serie de recompensas que tú puedes acceder a ella en función de cómo te has comportado. Entonces, si te comportas mejor, pues tiene acceso a varias recompensas y en función de eso. Pues esto hay que hablarlo entre la familia, o sea, en el caso el colegio, la familia, qué tipo de recompensas puede tener. nos encontramos con situaciones que a lo mejor no se dan un sobretaje que están aquí, pero, pues por ejemplo, con situaciones en las que los niños están tan saturados de tantas cosas que le vas a quitar. O sea, no le puedes dar la oportunidad de que consigan algo, porque es que lo tienen en todo. Es que lo tienen en todo. ya hablamos de desde la televisión en su cuarto, que eso me parece para mí es un error, que un niño tiene una televisión en su cuarto, me parece un error gravísimo, hasta, bueno, la play, la no sé qué, la, decían unos nombres que, bueno, la guapa, la no sé qué, la, que, para mí eso es un lenguaje. Es que te lo piden. Claro, te lo piden, ¿no? O sea, claro, pero están tan saturados que, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Le vas a ofrecer, por ejemplo, yo qué sé, quito comer un burger al burger, por ejemplo? Pues, eso para ellos, para una familia, le puede costar muchísimo más, muchísimo más que darle diez minutos o una hora la tabla al niño. ¿Por qué les cuesta más? Porque tienen que estar con el niño. Es tan simple como eso. Tienen que estar con el niño. Y estar con el niño significa, niño, ven aquí, vamos a ponernos en la fila, no te vayas por aquí, vamos a estar aquí, que quieres, que no sé qué, que te sientes, que te limpies, que no sé qué. Es decir, vivir con el niño. ¿Por qué un niño haces? Y muchas veces, pues, nos acomodamos. No, acomodamos. Y yo la primera, no sé, entonces, pues, nos acomodamos a no, a este, a esta lucha, a esta lucha con los niños. Lucha en el buen sentido, de que entenderme lo que es esto, ¿no? Pues, muy complicado. Cuadro de observación. Con los más pequeños, esto es lo que solemos hacer. Hacemos un, planteamos una serie de comportamientos que vemos que no son los adecuados y vamos viendo si el niño lo hace o no lo hace y en qué momento del día lo hace. Porque puede ser que venga por una mañana muy cansado, que no tiene ganas de nada y en ese momento es cuando el niño hace más fácil. Pero luego come y ya se le pasa. Por lo cual, quiere decir, a lo mejor es que no ha desayunado en su casa. Las cosas tan, tan simples como esas. Entonces, o que no ha venido bien, o que, porque la, la, la falta del sueño altera, o sea, te altera y una cosa que es muy sencillita, muy sencillita, que podemos hacer todo y que muchas veces no lo hacemos. Y es el mensaje que nosotros damos a los niños. Si yo quiero que un niño recoja una habitación, pues le puedo entrar en el chantaje de decir, bueno, como no recoja tu habitación, no vas a coger, no vas a ir a casa de los primos. Y lo más probable que se explique eso es que el niño muchísimas ganas tiene que tener el niño, tengo a poco los primos para, para, para hacer eso. Sin embargo, aún, en la situación de la misma, si nosotros le decimos, tú quieres ir a que sea los primos, ¿sí? Vale, pues antes vamos a recoger la habitación. Seguramente, lo hace mucho, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la, la, la responsabilidad, o sea, el mensaje que tú le das al niño es que él es responsable de que vaya o no vaya, no es tuya. O sea, si le decimos al niño como no recoja la habitación, no vas a esto. Entonces, eres tú, el adulto, el educador, el voluntario, el que, el que, el que maneja la situación. Si tú le dices al niño, ¿tú quieres ir allí? Sí, ¿verdad? O sea, ya estás, pasándole la responsabilidad al niño. ¿Tú quieres? ¿Y si yo quiero? ¿Yo quiero? Bueno, haces, recoger. Perdón, perdón, perdón. No. ¿Qué? ¿No? ¿Quieres algo? ¿Puedo? Si tú dices al niño que si quieres algo lo vas a conseguir, si tienes que hacer otra cosa, es que lo tienes que hacer. Y entonces la responsabilidad no es tuya, ya es del niño. Con lo cual, lo que hablamos al principio, esa dignidad, muchas veces le quitamos la persona al griego, sin darnos cuenta y sin ninguna maldad, por supuesto, pero se la quitamos, porque estamos machacándole constantemente. Y es fundamental que el niño se dé cuenta de lo bien que hacen las cosas. O sea, tenemos que fijarnos más en lo bien que hacen las cosas, aunque sea poquito, que en lo mal que hacen las cosas. Porque es como acostumbrado a que nos llama la atención lo que se sale de la roma, pero no estamos acostumbrados para nada a felicitar al griego por hacer las cosas que tiene que hacer. Porque suponemos que eso es lo que tiene que hacer. Y muchos de nuestros niños, pues, no lo hacen. No lo hacen. Entonces, necesitamos, pues, amar y respetar. Por encima, entonces, el chico necesita esto, necesita esto. Mirad, podemos hacer lo que os comentaba en un cuadro de observación que puede ser como este. Por ejemplo, ponemos aquí, y esto es el propio escogido del cole y lo he puesto aquí. O sea, que son de los que utilizamos habitualmente. Que si se distrae con frecuencia, si se levanta sin permiso. Esto lo podemos pasar, bueno, pues, a otro colectivo, a otra situación en la que sea, ¿vale? Se trata de ver qué normas no establecidas, pero que se saben que tiene que hacer un niño, y, en función de eso, puede hacer ese formato de observación. Se instrae con frecuencia, se levanta sin permiso, no hace las tres indicadas, hace otras, pues, no lo hace. Habla con los compañeros. Habla con los compañeros significa que no colecta un poco, ¿vale? No hace el material, se llama la atención en este caso, se comporta agresivamente, insulta, y insulta también a los adultos. Bueno, pues eso es, pues eso son cosas que perfectamente pasan en un colegio. Si alguno soy, creo que soy un docente en alguno de los otros, pues eso son cosas que pasan habitualmente. Habitualmente, que pueden pasar en una clase. Habitual, ¿y qué hacemos con esto? Claro, si esto lo pasamos aquí, a este contexto, pues, puede pasar más o menos igual, ¿no? Porque un niño es un niño. Y un niño que no sabe comportarse, pues no sabe comportarse. Pero en vez que no sabe, entonces hay que enseñarle, y ya está. Es sencillo. Entonces, una vez que se hemos analizado eso, podemos hacer este poder de comportamiento. Y con este poder de comportamiento vamos a hacer una economía de ficha. Por ejemplo. Entonces, y aquí el niño es un trato de que el niño sea consciente de lo que hace. Aquí pasamos a una parte donde sea consciente. Si está sentado, si cura el material, si hace la pelea, que habla bajito. No te emociono, ¿no es tu madre? No, si no, no es tu madre. Que habla bajito, y soy amigo de mis amigos. Soy amigo de mis compañeros. Quiere decir, que no les insulta. ¿Vale? Entonces, y además vamos a poner, por horas. Primero vas a dar una clase de agua, por otra hora y quinta hora. Y como están tres horas, pues, primero es como tercera. Después de la merienda, después de la merienda, que se le llama. Cada vez que el niño haga una cosa lenta, que se mantenga sentado. Pero si es que lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un niño es estar sentado. ¿Por qué voy a ir a tener que reforzar la cabeza sentada? Pues, no. Pues, sí. Hay que reforzarle porque está sentado. Porque es un niño que no puede, que es un rabo a la gardija, que está circuncantemente, que no sabe. O si está sentado. Nosotros aquí incluso, con este niño le poníamos aquí. Cinco minutos. Cinco minutos sentado a la silla. Que voy a estar así. Voy a estar como quisiera, pero sentado a la silla. ¿No? O sea, si estuvieras cinco minutos sentado a la silla, pues, nosotros veníamos y le poníamos aquí un gomés verde. Mira, chicos. Estaba contento porque había conseguido estar cinco minutos sentado. Luego ya podía hacer otra cosa. Pero bueno. Luego iríamos aumentando el tiempo. Pero de momento, que el niño sepa que lo ha hecho bien. Cuidado el material. Al final de la hora, a ver, José, ¿está hecho bien? ¿Verdad? Sí. Voy a ver otro. Otro puntito. Oye, esto está muy regular, ¿no? Lo siento, pero no te lo puedo poner. No te lo puedo poner. Y ya está. No se quita ninguno. No se quita ninguno. Porque son del esfuerzo que hace uno, que se mantiene. Hago la tarea. A ver, a ver. ¿Has hecho los deberes? Los deberes de casa no. Los deberes del colegio. Porque los deberes de casa, eso es suerte. Es otra cosa que tiene mucho que ver con cómo se las familias están implicadas, si no están implicadas, si se pierden los padres, no se necesitan los libros. Bueno, eso es muy difícil. Hace la tarea. La tarea tiene otro puntito verde. De forma que, al cabo del día, puedes tener, pues, 25 puntitos. O sea, al cabo del día tienes una serie de puntos, podrás conseguir una serie de cosas. Entonces, es una cosa que en un principio, para niños que, para... muchas veces nosotros le damos alguna pequeña cosa. Simplemente una pegatina, un sello, un aplauso de los compañeros. Cualquier cosa que está, le puede valer más que un trato con la Play, que hace un trato, un trato, no sé. Pero, algo así lo puede tener. O incluso, algo material. Un lápiz, una goma, algo así. Eso en un principio. Pero luego, a medida que se le pidan más puntos verdes, pues, tendrá que esas recompensas se irán demorando. Porque, a ver, tendrá que conseguir algo más, ¿vale? Pero en principio, en principio lo podemos hacer así. Y otra forma ya, con los mayores, es un cuadro como este. Con los mayores, en los que ya pueden pensar qué nos ha pasado. Entonces, aquí hablábamos de, a ver, ¿qué ha pasado? Y así ya entramos cuando hay dos en conflicto. Hay dos personas, dos niños que se han peleado. Nosotros en el colegio tenemos un sistema, bueno, tenemos una mediación entre los dos compañeros. Y bueno, y hacen una especie de análisis para decirlo así. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame qué ha pasado. Cada uno de los intervinientes cuente que ha pasado. Tú, por un lado, haz tú cuéntame qué ha pasado. Y tú cuéntame qué ha pasado. A ver, muchas veces, las torturas que tienen uno de los otros son muchas distintas. ¿Quién estaba implicado? A ver, a ver. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Porque puede ser que muchas veces... Pero si yo no estaba haciendo nada, yo no estaba mirando. Pero muchas veces, como es el que siempre, está el lío y tal, 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 tal. Por qué forma vamos a hacer. Pero seguramente puede ser que el niño no estuviera implicado. En la... En lo que haya pasado. Eh... Esto es importante muchas veces y nos damos cuenta. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha provocado que...? Esta es la situación. Pues, ¿para qué? O sea, trabajamos con él con el balón y yo quería jugar al fútbol y él quería jugar al delantero y él quería jugar al no sé qué. Cosas tan simples como esas puede pasar, ¿no? Pero a ver. ¿Qué ha pasado antes? Porque tiene que tener... Y... Pero antes de eso. Antes de eso es que el maestro me ha dicho que me he portado mal o que no he hecho tal cosa. O sea, ya venía el muchacho o no he quedado. Con lo cual, en cuanto ha pasado por qué cosa, ha saltado esa situación. Entonces, el poder de interpretar eso es importante para que se le vea al niño que no se ha peleado por el cuerpo, por el cuerpo, por el valor, sino por el que estabais mal. Porque le han... Le han... Le han... Le han ido mal, ¿no? Y, pues, entonces, nos venimos en la siguiente pregunta. ¿Qué razones tenía cada uno de ellos para actuar así? A ver. ¿Tú por qué has hecho eso? ¿Y tú por qué has hecho eso? Entonces, intentar siempre hablar con uno, hablar con otro, para intentar llegar a un acuerdo. Y lo siguiente. ¿Tú cómo le has sentido cuando has hecho eso? Pues tenía... Entonces, aquí, el hecho de identificarme, ¿cómo le has sentido? Te he sentido enfadado. Te he sentido... Te he sentido... Te he sentido triste, te he sentido enfadado. Te han... Ninguneado. Te han insultado. Te han insultado. O sea, yo me he sentido así, me he sentido que el poder que el niño puede decir con ese sentido, nos va a dar pie a él mismo a que pueda identificar ese sentimiento y poder hacer de frente. O, bueno, hacer de frente es no un sentimiento sin mononimales, están juntos. Pero poder trabajar con los sentimientos para poder tratar de una situación. Y luego la siguiente pregunta. ¿Cómo que tú? ¿Qué te has sentido a la otra? Tú te has sentido así, pero ¿y a la otra cómo te has sentido? O sea, porque muchas veces nos centramos en lo que nos hace nosotros, pero no nos ponemos en ese trabajo de pensar qué le ha pasado a la otra. Entonces, pues bueno. ¿Y el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? Nada, que nos hemos peleado, que nos hemos pegado, que no sé qué, que al final nos han castigado a los dos, que uno y otro. ¿Qué consecuencias ha habido? Y le preguntamos a los dos próximos, a uno y a otro, ¿a él te gustaría estar en su lugar? ¿Que usted ha estado en su lugar? ¿Te gustaría ser el al que te han pegado o te gustaría ser tú el que hayas insultado? Pues, a lo mejor no. Después de todo esto, probablemente, no. Y la pregunta clave, ¿qué tal forma hay de solucionar esto? ¿Qué tal forma hay? Porque si hay otra forma, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero todo esto, ¿quién lo hace? ¿Este proceso lo hacen solamente los críos? Este proceso lo tiene que hacer un adulto. Porque el niño directamente, pues, es muy difícil que el niño se pare a pensar en todo esto. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Y aquí, pues, tenemos todos que mojarnos. Tenemos todos que mojarnos a la hora de... Y yo tengo esto que me va a hacer aquí. Pues, bueno, sabemos, pero, a ver, espero porque para hacer todo esto no hay que estar hecho de una manera especial. No. Pero hay que saber una serie de cosas. Porque seguro que estamos aquí muchas madres y padres que a ninguno no nos han enseñado cómo se hace esto de ser madres o ser padres y lo vamos haciendo, pues, de diariamente. ¿Verdad? Pero sí que es cierto que tenemos otros que tener o por intentar, ¿no? Tener ciencia de que atraer. Primero, por conocer. Y esta, y esta, esta, esta forma de dar una manera. Primero, a conocer la situación social en la que tienen nuestros niños. A conocer también cómo enfrentarnos a... A ver, cuando ya puede enfrentarnos no es un tema negativo, sino simplemente cómo abordar las situaciones. Mostrar empatía. Lo hemos comentado antes. Tener paciencia. Tener paciencia. La percepción autocumplida y claro, lo que significa y ajustar la demanda. A ajustar la demanda a lo que el niño puede hacer. No le podemos pedir al niño lo que no puede hacer. ¿Qué te lo van a conocer del niño? Pues esto, justamente, su realidad, su contexto, su forma de actuar, dónde viene, por qué. Pues todo eso es lo que nos preocupa también. Ay, no. Usar empatía. O sea, no solamente hacia otra persona, sino hacia el propio niño. Hacia el niño. Este niño, pues está viviendo una situación X, pues intentar ponerle en su lugar. No significa justificar lo que ha hecho, sino intentar entender por qué ha llegado que se va a hacer esa situación. Tres, la ciencia. A ver, los cambios de conducta, los cambios de comportamiento, los cambios de actitud, son lentos. Son lentos. Muchas veces, en ese tema de la que es relevante y que el niño empieza a aprobarte y aprobarte y aprobarte y aprobarte y cada vez más y tú ya ves que no puedes, pues ahí hay que aguantar. Y eso hay que aguantar, porque si no, él sale ganando. Sale ganando quiere decir que le prestamos atención y entonces se va manteniendo el comportamiento. A ver, ¿qué es una perfusión autocomplida? Esto significa que cuando tú crees que un niño puede hacer algo bien, eso el niño lo recibe. Eso el niño lo recibe. Si tú a un niño le transmite que se puede comportar bien, que va a hacerle la tarea, que confías en él, que le da al chico, que el chico eso de alguna forma lo recibe y te lo devuelve. Y lo hace. Si tú vas con la idea de que el chico va a hacer, hay que ver el niño que me ha tocado. O sea, me pongo el papel de mi adolescente, ¿vale? Hay que ver el que me ha tocado la clase. ¿Queremos una vez si no me lo agarré ahora? ¿Queremos una vez? Ya con ese pensamiento que es tuyo propio y que no se ha dicho a nadie, ya va a mirar de rehoja al muchacho buscando que lo haga mal. Buscando que lo haga mal. Y hija parece que... Mira récord. ¿Ya? ¿Ya está empezando? ¿Ya está empezando? ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? ¿Y tú misma te va encendiendo? ¿Verdad tú como que...? Y ya. A la primera vez del niño, tú saltas. ¡Pero bueno! ¡Chacho! Ya salta. Y eso, y eso. Sin embargo, pensamos, o sea, no, hoy lo va a hacer bien. Y si estás en esa misma actitud, lo dices... ¡Ay, que lo va a hacer! ¡Oye, mira! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Entonces ya, la forma de relacionarte con el niño cambia completamente. Se puede relacionar su comportamiento y ya se puede comportar un poquito mejor. Entonces, esa es, si a la medida como tú te comportas bien, él te lo ha devolto. Y ajustar a la otra demanda. ¿Pero no podemos irle a un niño que se esté inquieto, que se mantenga todo sentado en la silla? ¡No podemos! Es que es imposible. Es imposible. Entonces hay que dejar al niño que salga, que se lo hace. No importa que le haga a un niño que salga a dar una puerta. O hay que mandarle hacer fotocopias. O hay que... Yo qué sé. Lo que sea. ¿Vale? Porque no puede hacer. Es que no puede. Entonces, pues... Y en eso también está el conocer. Tenemos que saber hasta dónde puede darnos el niño. Y mirad, yo me he preparado aquí unas cosillas que... Yo qué sé. A mí me ha gustado siempre un papelito y cómo me va a ponerle. Entonces, si queréis lo voy a ponerlo para ahí. Creo que hay un poco de... Espero que haya para todos el monstruo. Si no hay, luego lo voy a poner. Sí, la de la... Claro, o sea. Mirad, es simplemente es una especie de resumen de esto. Es lo que... ¿O qué? ¿No? ¿No hay tiempo? ¿Sí? Sí. ¿Tú quieres ver... ¿Cuánto repetimos un comportamiento? ¿No tienes más? ¿Es que no tengo más? ¿Cuándo repetimos un comportamiento? Cuando repetimos cuando algo no nos gusta, cuando alguien nos anima, cuando tenemos una consecuencia agradable. Y es que la función de los premios cambia con la motivación. A ver, la motivación es, ¿por qué quiero yo hacerlo? Porque quiero jugar a la play en el caso de que pueda hacerlo y que esté bien estipulado el tiempo. Pero hay algunas características también para ello. Lo primero, que la motivación principal es la atención. La atención es que tú lo puedes dar a mí. O sea, si es un niño porque, si ya me tengo que decir como madre, lo que más quieren sus hijos es que esté con ellos. Es que esté con ellos simplemente estar con ellos. Y si viene la película, pues viene la película. Y si él va riendo, pues va riendo. Y si es pegado a ti. Y lo que tenéis, lo que tenéis cinco, pues el mío es un poco pequeño todavía. Pero bueno, la atención. Entonces, si todos necesitamos atención a un buen comportamiento, entendemos que se va a mantener. ¿Cuál son estos premios? Pues al principio, de forma inmediata. Hay que limpiarlo. Poco a poco, le vamos a ir alargando ese tiempo. Le vamos a ir exigiendo cada vez más. Pero al principio tiene que ser inmediato. ¿Que ha recogido un juguete? ¡Qué bien que ha recogido un juguete! Pero mira que bien lo hace. No sé qué. Ahora, vamos a hacer el otro. Lo que usted pone es con él, para recoger. Luego le dejo un poquito... El premio, igual que en el castillo queremos, no es útil si se aplaza demasiado. O si se da con muchas frecuencias. O sea, si constantemente ha dado un premio por algo, el chico se hace ya como una ley. Yo he hecho eso y tú me tienes que dar. No, es que eso no funciona así. O sea, no es una ley. Es simplemente como eso. Por eso, el tema de los premios materiales hay que tener cuidado. Hay que darlo, pero al principio a lo mejor y luego cada vez un poquito más distanciado. Y si a un niño le ha dado un premio porque se comporta bien, al final de la semana... Es que al final de la semana, que es muy poco. Es que tiene que ser ya. Hoy. Hoy. Se puede ser antes del recreo mejor. Y después del recreo, otro. Con un chico tenemos que ir antes del recreo y después del recreo. O sea, hora y media, dobra y dobra. Porque ya había que hacerlo así. Si no, no. Cuando tiene que hacer algo que no le gusta, pero tiene que hacerla, la vamos a asociar con algo que sí que le gusta. Lo que hablábamos antes. Si. ¿Tú qué has visto con los primos? Vale. Pero antes vamos a recoger la habitación que sí que no te gusta. Pero venga, tengo la habitación y luego nos vamos con los primos. Con lo cual se va asociando y entonces eso crea que esa conducta sea menos tediosa para el niño. Echamos un ejemplo. A ver, si nosotros no recogemos, si nosotros no hacemos las cosas, pues malamente no podemos existir a los demás. Y menos a un niño. Pide que yo voy a tener mi mesa recogida, si mi maestro mira todo mal lo que tiene en la mesa. Pues no. Por ejemplo. Y algo del maestro porque es mío. Entendemos. Y sobre todo esto. El éxito garantiza la repetición. Cuando hay algo que se me ha dado bien, tiendo a repetirlo porque sé que me va a reportar algo bueno. ¿Y cuándo dejamos un comportamiento? Pues cuándo lo dejamos. Pues vamos a ver aquí. Porque esto, esto muchas veces es lo que más nos molesta, ¿vale? Cuando no obtenemos nada, cuando fracasamos, cuando nadie nos presta atención, ese comportamiento se va debilitando y al final desaparece. Pero hay que mantener, hay que tener que darse unas contradicciones. Primero y fundamental, que el niño conozca el posible castigo. Y hay que anticiparlo. No le podemos activar la propiedad de cáncer. Hay que darle como oportunidades. A ver. Vamos a ver. Mira. La norma dice aquí que como no levantes la mano, te vas a ir a la silla de pensar. Me está escuchando, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, 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 ya lo voy a hacer. A la tercera, que no levanta la mano, pues entonces sí se les falla a la silla de pensar. Pero no se le puede ir a la primera. El niño tiene que saber muy bien qué norma y qué consecuencia. Porque si no, pues eso, se le crea mucha ansiedad. Y eso le inquieta mucho más. Ser inmediato. No podemos tener nada. Vamos a ver. Muchas veces, pero cuando venga tu padre, o cuando venga manda, que manda el hombre que toca mucho castigo, pero, o cuando venga no sé quién, te van. No. Tienes que ser tú tomar la responsabilidad y aquí poner el castigo o la retirada de lo que sea en ese momento. ¿Qué implica esto? Pues que todo el castigo y todo tiene que ser de una forma única. Es decir, si para todos, si la norma y la consecuencia está clara, tiene que ser para todos igual y en todo momento. No cada uno que vaya por su lado haciendo lo que quiera oportuno. Porque entonces perdemos autoridad delante del castigo. ¿Y qué significa esto de perder autoridad? Pues significa simplemente que a muchos de estos niños todo esto les pasa porque no hay una figura de autoridad en su casa. Todos necesitamos una figura de autoridad. Todos nos acordamos de nuestros padres y nuestras madres cuando decían, niño, esto no se hace. ¿Vale? Muchos de ellos no tienen a nadie que se lo digan de una forma clara y eficienta. Y de una forma sí temática. Muchas veces lo hacen, pues, por lo que me hablo antes, porque viene enfadada, porque no sé qué, pero no porque haya una cúmula avanzada muchas veces. ¿Ser inmediato? O sea, no. ¿Ser aplicado siempre? ¿Si un día lo dejamos? Pues porque... ¿Se ve buena o porque no sé qué? Pues no. Los chicos lo van a seguir. A ver. Dejar el motivo de la acción. Muchas veces le decimos, no. Es que está castigado y él sabe por qué está castigado. ¿Puedeis saberlo? ¿O no? O sea, hay que preguntarle al chico, a ver, a ver, mira, esto está castigado, pero está castigado porque lo han cumplido esta norma. Y luego le preguntamos al chico, ¿tú sabes por qué está castigado? Y le preguntamos, a ver, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás tú en la silla de pensar? Pues que me he pegado haciendo la misión. Bueno, bueno, ¿sabes por qué estás en la silla? ¿Tú sabes por qué te quedas siempre reo? Pues porque no he hecho la otra día. Bueno, yo qué sé. ¿Por qué en vez de salir a las tres, va a salir a la fe y media? Pues porque no ha recogido la juguete. En fin. El chico tiene que verbalizarnos en por qué lo ha hecho mal. Porque si no, entonces no podemos suponerlo. Ya, eso es una cosa que... Él sabe. Puede saber o no puede saber. O se puede imaginar otra cosa. O se puede imaginar que está castigado porque le ha quitado el lápiz al otro. Y el chico no, no es porque le ha quitado el lápiz, sino porque al quitarle el lápiz le ha estropeado todo su trabajo. Y ya te ha avisado tres veces que no le ha quitado el trabajo. Pero el niño piensa que ha sido porque le ha quitado el lápiz. No, es porque ha quitado el trabajo de compañero. Entonces, el niño puede pensar otra cosa. Entonces, tenemos que... Tiene que darse muy tiempo. Ser intenso y corto. No hay que hacer ante... O sea, cuento... Y eso, por experiencia, también lo sabemos, ¿no? Muchas veces, cuanto más gritas, no quiere decir que te ve más razón. Porque el niño se habitúa también a los gritas. Pero si todo un niño le mira a los otros y dice... No, mira, está castigado por este, por este, por este. Así que, bueno, te sientas ahí y te quedas aquí. O sea, no tiene opción a moverse. Entonces, sabe que... Y generalmente, funciona más. Funciona más que el criterio, que toda la humedad parafernalia. Porque... Porque saben que eso, a fin de cuentas, es una gaseosa. Pero si tú le miras y le dices... Esto, esto, esto... Suele... Suele funcionar más, ¿vale? Y sobre todo, hay que dar alternativas de comportamiento. No podemos dejar al niño... Entonces, no, tú te aportas más. Joder, se acabó. No, tú te hablamos antes. ¿Qué podemos hacer para solucionar este conflicto? Hay que darle al niño la oportunidad de poder cambiar su comportamiento. Porque si no... No estamos enseñando lo que hablamos al principio de todos los niños. Hay niños que aprenden a comportarse bien de una forma casi incentiva. Y otros niños que no, que hay que enseñárselo precisamente. Hay que enseñarle que hay que hacer igual. Entonces... Dar alternativas de comportamiento. Mira... La cosa es que tú le quieras tener un lápiz. Va allí. Le dice... Florito, ¿me dejas un lápiz, por favor? Entonces, se lo daba. Y si no, pues me lo dice a mi diseño. Quienes de tu lápiz. Pero no vaya allí, se lo quita. Hay que darle alternativas para saber cómo. Como... 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 Voy a hacerlo. Yo estoy hablando mucho sobre un buen poquito, ¿no? Pero... Y a ver... Eh... Vamos a dejar un comportamiento. Pues... Pues... Este castigo... O sea... Este... Necesita una condición de... Bueno... Ah, bueno. Por abajo. Cuidado con el castigo. Cuidado con el castigo. A ver... Un castigo es... Una... Es un cúmulo negativo... Que se le ofrece al niño... Que se le da al niño... Para que no vuelva a hacer. ¿Vale? Es un cúmulo negativo. Y esto puede ser que el niño tenga... Que se vuelva... A... 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 O... A... 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 le resta a la atención, entonces hay que tener mucho cuidado con el acto. Y bueno, ya para terminar de esto, a ver si un niño tiene las normas claras y las consecuencias se siente seguro de sí mismo y puede afrontar la vida con más confianza en sí mismo y en que puede resolverlo. Si no, esa inseguridad le va a dar, le va a obligar a que vaya probando por distintos sitios, qué hacer, qué no hacer, y eso, a fin de cuentas, crea más conflictos. Y bueno, aquí ya ven todos los conflictos nosotros, no lo sé, pero como una familia, todos los voluntarios tienen que estar de acuerdo a la hora de fijar y hacer cumplir las normas. Porque si no, pues el niño y el cual tiene una tasa, pues aprende que con uno se comporta de una forma, con otro que con otro. ¿Qué ocurre? Que en el final del contexto el niño puede hacer lo que quiera. Solo tiene que calentar un poquito con quién tiene que hacer una cosa u otra. Entonces, es importante tanto hacer la regla de forma conjunta, retirar atención, mantener atención, pero todo esto, después hacerlo en el que todo estemos de acuerdo en qué conducta se debe entrevistar, qué conducta hay que fortalecer, por qué conducta hay que hacer, porque si no, esto es... Y una cosa que a lo mejor no ha quedado clara, es que el crío, los niños, tienen que ser partícipes de las normas que se hacen. A ver, vamos con unas normas, y las normas que sean mediados por el adulto, por el educador o por los voluntarios, pero que sean ellos las normas. Y las consecuencias. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces ellos son muy exigentes a la hora de decir, es que... que no recoger los juguetes, porque se quedan sin merendar más a la semana. O sea, cosas así, después de encontrar, porque son muchas, muchas veces... Bueno, está un día sin jugar con el ordenador, yo qué sé. Pero no hay que ser tan así, pero ellos son... muy enfermistas, ¿no? Entonces, bueno, pues, esa unidad, esa unidad hay que buscarla, sea como sea. Porque eso es lo que le va a dar, lo que decíamos antes. Él está sirviendo al crío de poder comportarse de una forma adecuada. Y yo no sé si hay un tiempo, pero... Esto es lo que yo quería contaros. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.